Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy quería hacer un video de hablemos un poco en donde platicamos de un tema en específico y pues ustedes también platican en los comentarios y pues hablamos y ustedes dejan su opinión y todo lo demás. Antes de comenzar quiero agradecerles el apoyo al canal, gracias por compartir, gracias por darle like, muchísimas gracias y si no están suscritos a mi canal y gustan, les invito a suscribirse a mi canal y presionar la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo un video a mi canal y síganme en mi cuenta de Instagram, es arroba Randy Saves, o sea arroba y el nombre del canal y ahí pongo varias notificaciones para videos y también a veces pongo ofertas, pues obviamente no puedo poner muchas ofertas ahora porque no voy a la tienda pero como recientemente les había compartido una fotografía de Walmart que los productos de Pascua estaban a 90% descuento y esa era una fotografía que mi mamá me había enviado, ella fue a Walmart para hacer sus compras normales y encontró que los productos de Pascua estaban a 90% descuento, así que no era una fotografía que quería hacer un video de eso porque yo no fui a la tienda, pero de todos modos se los quería compartir y los hice en Instagram así que con eso dicho vamos a comenzar, así que el tema de hoy como pueden ver por el título es acerca de la reserva o como se le dice stockpile y yo quería saber, estaba bastante curiosa porque en estos días estaba pensando que tengo reserva de varias cosas, pero hay cosas que tengo en reserva que ya se me están disminuyendo y estaba curiosa de saber en su stockpile qué productos se le están disminuyendo por lo menos para mí en lo personal lo que se me está disminuyendo son los artículos de limpieza y generalmente cuando yo compraba artículos de limpieza siempre compraba el mínimo queriendo decir que si había una oferta de artículos de limpieza en Publix yo lo que hacía era, y si era compra uno no gratis solamente compraba dos o si era un precio en especial que luego de ocupones lo hacía muy económico, solamente compraba uno, ¿verdad? mi familia es bastante pequeña, solamente somos mi esposo, yo, mi niña de cinco años y estoy embarazada y tenemos un perrito, así que no es una familia bastante grande y estoy diciendo que no es una familia grande porque la estoy comparando con la mayoría de mis amistades la mayoría de mis amistades tienen más de dos niños, así que si lo comparo con mis amistades yo tengo una familia bastante pequeña así que con eso dicho cuando estaba organizando mi Stockpile y si pueden ver mi video de Stockpile lo dejaré al final de este video y también lo dejaré en la descripción pero cuando estaba organizando mi Stockpile me di cuenta que mi reserva de productos de limpieza no era súper grande pero ya llevo cinco semanas sin cuponear o sin volver a poner productos en mi reserva de stockpile de productos de limpieza y me ha durado la verdad que pienso que tengo como un mes y medio, dos meses más de reserva para productos de limpieza pero luego de eso pues esperemos que ya todo se haya calmado un poco ya para que pueda volver a cuponear porque esos son productos que de verdad necesito como ustedes vieron pues en mi video de Stockpile del 2020 si vieron ese video pueden saber que ya de verdad que mi reserva de productos de limpieza se está agotando pero esto es lo que me queda así que es suficiente como dije para el próximo mes, dos meses pero pues ya se me está agotando no los necesito en el momento no son productos que yo compro cuando voy a Walmart Grocery Pickup pero son productos que es muy bueno tener en sus reservas como ya saben yo cuando voy a Walmart Grocery Pickup lo único que compramos es comida y no compramos ningún artículo de limpieza ni nada de eso porque ya lo tenemos así que esa era mi curiosidad quería saber qué productos ustedes tienen en su reserva que ya se le está disminuyendo y cuánto tiempo tienen o cuánto tiempo ustedes le estiman que tienen que esa reserva ya se les agote me interesa es una curiosidad que tengo porque como personas que componíamos siempre tenemos reserva de muchas cosas pero hay cosas que reserva de cosas que utilizamos con mayor frecuencia y quería saber yo no tenía una reserva muy grande de papel higiénico todavía me queda un paquete como dije no somos una familia muy grande así que la verdad que no necesitamos varios paquetes pero ese es un artículo que pues también se está agotando agotando y otro producto que se me agotó se me agotó y yo tenía muchísimo era papel toalla y me imagino que ahora me estoy dando cuenta que utilizo más papel toalla por lo que está pasando porque cuando vamos a Walmart Grocery Pickup limpiamos todo con Lysol Spray y luego lo limpio con papel toalla así que utilizo mucho papel toalla y ese es algo que se me agotó que tuve que comprar la marca de Walmart y saben si ustedes han comprado la marca de Walmart y han comprado la de Bounty saben la diferencia tan grande que es el papel toalla de Bounty con el de Walmart Great Value y la verdad que una diferencia bastante grande así que ese es un artículo en la reserva que se me acabó se me agotó así que quiero saber qué artículo en su reserva se está agotando o si se le agotó qué es y quería también saber si ustedes ya han pensado cuándo van a volver a cuponear yo sé que cuponear no es una prioridad para algunas personas pero para otras personas es una prioridad hay algunas personas que viven de vender su stockpile ese es número uno hay otras personas que dependen de los ahorros que agarran con cupones para poder seguir alimentando a su familia y sostener a su familia así que cuando ustedes vean una persona que sigue cuponeando yo les recomiendo que no los juzguen si no saben su situación porque yo sé que sí hay personas que van a cuponear solamente para cuponear no lo necesitan hacer solamente lo hacen porque pues lo ven como un hobby que no tienen que parar de hacer por lo que está pasando pero la mayoría de las personas que cuponean empezaron a cuponear para ahorros para ya sea ahorrar para un viaje para ahorrar para un bebé que viene para ahorrar para no sé su retiro para ahorrar hay muchas muchas razones por la cual las personas van a ahorrar también hay personas que dependen del cuponeo para sostener a su familia hay personas que si no fuera por el cuponeo estuvieran viviendo en la calle ya sea porque no pueden vender su stockpile o porque pues no tienen el dinero suficiente para sostenerse ¿verdad? uno no sabe la situación de las personas y es muy fácil juzgar a una persona que va a la tienda y compra digamos este shampoo y maquillaje y uno dice pero shampoo y maquillaje no son esenciales pero recuerden que cuando compramos la mayoría de veces que compramos shampoo y acondicionador o maquillaje en CVS es gratis y con ganancia y hay personas que por lo menos van a la tienda con 5 extra bucks hacen la compra del shampoo y el acondicionador y ahora tienen 10 dólares de extra bucks queriendo decir que esos 5 dólares iniciales que ellos tenían para hacer su compra para comprar leche agua papel higiénico o pan pero fórmula para su bebé ahora tienen 10 dólares tienen 5 dólares adicionales para comprar esas esenciales que necesitan y aparte tienen algo adicional que pueden ya sea vender o utilizar ellos mismos así que siempre que antes de jugar a una persona por su situación traten de ponerse en los zapatos de esa persona y traten de comprender por qué esa persona está haciendo lo que está haciendo antes de juzgarlos porque la verdad no sabemos la situación y yo sé que el tema era de reservas pero es muy importante eso porque antes antes que todo esto pasara no vi muchos comentarios criticando el cuponeo y todo eso ¿verdad? pero ahora más que nunca veo muchísimos comentarios no solamente no en no necesariamente en mi canal pero los he visto en otros canales y en blogs donde hay muchas personas que se ponen a juzgar y a criticar a personas que siguen cuponeando y lo hacen de una manera bastante grosera y me pongo a pensar digo ellos no saben la situación de esas personas no saben por qué la persona sigue cuponeando ellos no saben ellos no saben ¿verdad? y al menos si usted sabe con certeza que la persona que está yendo a cuponear tiene todo lo que necesita y está solamente cuponeando porque pues solamente quiere cuponear sin ningún motivo entonces no la verdad que juzgar a una persona no la verdad que no hace bien no le hace bien a la persona que está jugando porque uno se amarga por la situación de una persona que no conoce y eso no está bien porque hay que recordar que lo que ponemos en el universo se nos devuelve así que si si ponemos en el universo negatividad eso nos lo va a devolver el universo así que pues con eso dicho vamos a platicar en los comentarios díganme acerca de su reserva yo sé que algunas de ustedes antes que esto pasara no estaban cuponeando porque tenían una reserva muy grande y solamente veían los videos de Publix porque eso era algo que hacían semanal pero en cuanto a CVS yo sé que algunos de ustedes no hacían eso así que estoy interesada en saber si todavía tienen esa reserva que tenían a ver hablemos un poco en los comentarios y eso es todo espero que este video les haya gustado recuerden darle like y los veo en el próximo video bye y los veo en el próximo video y los veo en el próximo video